Bueno, no importa, ahí está. Gracias. Tienen que estar atentos a todos porque yo meto la pata en sí. Decíamos, ¿no? Entonces, bueno, el viaje se podía hacer y únicamente, había un mapa muy... Fíjense que nos estamos hablando del 1498, ¿no? En 1492, perdón. Y todavía se utilizaba un mapa, que era el mapa de Ptolomeo, que era un mapa de la antigüedad, que era el mundo conocido, que era ese Mediterráneo en el centro con Europa, la parte del norte de África, no era que estaba toda África, como lo vemos nosotros en un planiferio, y una parte de África. Entonces había todo tipo de mitos, de leyendas, que en esos tiempos se consideraban pura realidad sobre lo que habitaban los océanos. Desde leyendas de motros marinos hasta lo que se imaginen. Y aparte también tenemos que tener en cuenta los medios que tenían, los medios de transporte que tenían, en este caso las embarcaciones que tenían, que eran las caraveras, que eran un poco más livianas, para poder ser más ligeras, pero que en realidad acá lo que empujaba todo esto era el viento y las corrientes marítimas. Entonces la aventura de poder llevar hasta las Indias, ¿no? Era una aventura realmente terrorífica, y está más que claro que lo que acompañaron a Colón eran desde convicto hasta gente que no, hasta gente que tenía hipotecada la casa, por decir algo. Gente que no tenía otra cosa que hacer que subir al barco. Era gente que, ¿sí? A ver, no se imaginen marineros que estaban... Es más, cuando Colón emprende el viaje y parece que no encuentra nada, se termina desviando, ¿no? Ellos no se dan cuenta porque se termina desviando. Esa ruta marítima que ellos tenían que era un desastre, se termina desviando y termina cayendo, no se sabe dónde. Aparentemente sería Guanajaní, en las Bahamas, pero en realidad no hay certeza de dónde el primer viaje, ¿no? Pero bueno, parece que al tipo lo estaban por hasta arrojar de la caravela, lo estaban por tirar ahí, chau, ¿sí? Porque no se llegaba a tierra hasta que se termina de llegar, ¿sí? El Muppelmas hizo cuatro viajes más y el tipo nunca se enteró de que en realidad no llegó a las Indias, ¿sí? Y le dijo a los habitantes del Caribe, le dijo indios. Por eso está mal que se diga indio a las poblaciones nativas o originarias de acá. Ah, no porque indio es algo que, uh, no, no digan indio, es una bajeza. No, no, esto es lo mismo que yo quiero llegar a China y llego a Alemania y le digo a los alemanes, chino, ¿se comprende? Ahí viene el primer error. Bueno, igual a Colón mucho no le iba a importar en realidad si llegó a la India o no, porque la verdad que se recontra, enriqueció tierra, título y qué sé yo, y después, ¿qué me importa a dónde llegué? Es cierto que, tiempo después, otro navegante, Américo Vespucio, ¿no? Hace un viaje similar y dice, no, pero, che, esto no es la India, esto es algo diferente, y muy humildemente, ¿no? Muy con todo el egocentrismo del mundo, le pone su nombre femenino, como América, ¿sí? Lo va a patentar en Sarai a su descubrimiento y se terminó todo esto, ¿sí? Lo cierto es que a partir de ahí comienza lo que se conoce como el periodo colonial, ¿sí? A partir de ahí es lo que nosotros conocemos como el periodo colonial, la América Española, lo que se conoce como la América Española, ¿no? Y que va, los españoles van a intentar organizar ese tremendo imperio que, o esa tremenda cantidad de tierra que habían conquistado, ¿no? Urbanísticamente, ¿no? Quiero decir, institucionalmente, lo van a tratar de organizar como la metrópoli, como España, ¿sí? Los españoles habían sido conquistados, perdón que dé tanta vuelta, soy profesor de historia, esto es así, lo lamento mucho. Los españoles habían sido conquistados por el gran imperio romano en algún momento, España había sido conquistado por el imperio romano, los romanos organizaban su territorio en la civita romana, una ciudad y una villa, la villa no somos la villa, ¿sí? La villa era la parte rural donde estaba, donde se explotaba la tierra y qué sé yo, bueno, eso mismo hicieron acá los españoles, los españoles se organizan así, por esa conquista romana y cuando vienen acá, hacen lo mismo que hicieron allá, pero en las instituciones también, ¿sí? Entonces, claro, acá una de las instituciones elementales va a ser obviamente la iglesia, ¿sí? Y una de las banderitas, acá no vienen los españoles, esto ya lo sabemos, no vinieron, dijeron, che, no, acá venimos a ganarnos todo el oro, la plata, a explotarlos a todos estos, en las minas, a que paguen tributo al reino, dijeron eso, sino que dijeron, nosotros vinimos a civilizar, vinimos a traer la religión verdadera, ¿sí? Y demás, ¿no? Con el catolicismo y demás. Entonces, a partir de ahí comienza, y se trata de una sociedad, la sociedad colonial se trata de una sociedad claramente jerarquizada, ¿sí? Cuando decimos jerarquizada, lo que estamos queriendo decir es que, bueno, acá, en esa famosa pirámide de población que se plantea, ¿no? De una manera de graficar, en la Cúpida estaban los peninsulares, es decir, los españoles que venían para acá, ¿sí? Más abajo estaban los criollos, los hijos de españoles, pero nacidos acá en América, por el solo hecho de haber nacido en América, ya valían menos y no podían ocupar cargos elevados, ¿sí? Virrey, o los cargos religiosos muy importantes o militares. Y luego de ahí, bueno, comienzan la mezcrolanza, ¿no? Los mestizos, hijo, entre población nativa europeo, los mulatos, hijo, entre las mujeres esclavas o traídas de África o los hombres, en algunos casos, que no era habitual, pero los hombres esclavos africanos, con la mujer española o el hombre español, o criollo, ¿sí? Los zambos, la mezcla entre nativos y esclavos, ¿sí? Después, obviamente, estaba la población nativa y estaban los esclavos, ¿no? Pero una sociedad fuertemente jerarquizada que no permitía la movilidad social, ¿sí? En ese tipo de sociedad, ¿sí? Es lo que vamos a tratar nosotros, lo que tiene que ver con la educación, ¿sí? La lectura en ese tipo de sociedad. Ahora bien, nosotros vamos a ver en la época colonial, ya en el siglo XVIII, o sea, el texto ya menciona ya lo que es el siglo XVIII, ¿no? Entonces, bien, ahora sí, después de todo ese preámbulo súper largo, que me llevó tanto tiempo y no sé para qué lo dije, vamos con las preguntas. Las preguntas sirven como guía, no tienen que presentar ni nada, ¿sí? Simplemente sirven como guía. Bueno, uno de los puntos, el texto vieron que es súper breve y una respuesta pisa a la otra, ¿sí? Es como que es de acá a acá, es una cosa así, más o menos. Caracteriza la educación colonial, está Abril Machuca, me corrigen si pronuncio mal el nombre o el apellido, porque acá lo escribí con mi letra y no la entiendo, ¿sí? Sí, la verdad, profesor. Y Vanessa Espinoza, ¿puede ser? Bueno, no sé si nos quieren comentar algo, igual, a ver, vuelvo a repetir, pueden leer, pueden, como ustedes quieran, ¿sí? No, quieren apagar la cámara porque tienen vergüenza, apaguen la cámara, no es una lección, quiero que se comprenda eso, la idea es, a ver, bueno, hoy nos toca a estos compañeros y compañeras, la clase que viene tocará a otro para ir charlando un poco, si no, no van a escuchar a mí, se van a suicidar ahí. Profesor, disculpe, Vanessa Espinoza tuvo un problema personal. Bueno, no importa, no hay problema, no hay ningún problema. Yo de paso voy compartiendo un poco, ay, ¿qué hice? Cualquier cosa hice, porque menos hice compartir, acá. Yo si quieren voy compartiendo un poco esto, una pequeña placa que hice, que capaz que puede ayudar un poco, este, Abril está, ¿no? ¿Puede ser? Abril me dijo que estaba. Sí, sí, estoy, estoy. Bien, Abril, ¿querés comentar algo? Mirá, yo lo que hice es simplemente, pero, a ver, simplemente lo que armé es esto, si sirve como para guiar un poco las características, ¿no? Que tenía la educación en época colonial a grande rasgo, ¿no? Sí, sí, profe, puedo leer lo que puse. Sí, Abril, cómo no. Sí, sí, sí. Bueno, yo puse que la educación en tiempos colonial era de difícil acceso para los que nos pertenecían a la elite o a los grupos sociales altos. Perfecto, ahí, ahí estamos hablando de que era muy restrictivo, era muy restringido la educación, perfecto. Acá, ¿no? Serían los educando, iban solamente los niños y niñas, pero hasta ahí nomás las niñas. No, las niñas no pertenecían tantos. Claro, ni siquiera las de la elite, ¿no? Pero es restrictivo porque van solamente de la elite. Por eso di esa introducción de esta sociedad fuertemente jerarquizada, ¿no? Que no permite un ascenso social, a ver, no es como ahora que, qué sé yo, bueno. Mis viejos fueron obreros, mis padres fueron obreros, y sin embargo yo por lo menos pude, con mucho esfuerzo a partir del estudio, poder llegar a un nivel universitario, se comprende. Y es un pequeño ascenso dentro de la familia, un pequeño ascenso social, ¿se entiende? En la época colonial no se podía, evidentemente no se podía. Muy bien, Abril, ¿qué otra cosita marcaste ahí que no podés leer? Y que la iglesia fue la primera en impartir educación, las primeras letras, digamos. Y prácticamente la única, ¿no? Y ahí está lo restrictivo o lo restringido de los que imparten la educación. La iglesia como principal institución, aunque ahí se va a meter un poco después el cabildo, ¿no? ¿No, Abril? Sí. Sí, ahí puse que el cabildo después creó escuelas privadas. Sí, eso es maravilloso. Escuchen, eso es maravilloso. Eso es maravilloso, ¿no? El Estado colonial, el cabildo, es una institución que forma parte del Estado colonial. El Estado es un conjunto de instituciones. Perfecto, no sé, nosotros ahora podemos ir a las escuelas, a las casas de gobierno, el Ministerio de Economía, los hospitales, todo eso son instituciones estatales. Perfecto. Esto es maravilloso. El mismo Estado colonial tiende a la privatización. Se entiende ya de entrada. Tanto que no hacemos mala sangre. ¿Por qué el Estado le da el subsidio a las escuelas privadas que se la paguen? Bueno, acá ya comienza. Acá ya es el comienzo para que un poquito lo veamos. Es el principio, ¿no? Bien, muy bien. ¿Alguna cosita más que quieras agregar? Puedo leerlo de la compañera que no está, si quieres. Sí, sí, como quieras. Es más, perdón, abril. Si alguien más quiere agregar, puede agregar. O puede preguntar, o puede agregar. No hay ningún problema. Mejor todavía. Sí, abril, ¿queré leerle? Bueno, después puse que... Los establecimientos educativos cumplían con el objetivo de reproducir la cultura y el orden. Bien. Pero ahí ya nos estamos metiendo... Perdón. Jonathan Arias y Vanessa Acevedo. Perdón. Ahí ya están metiendo la pata en la otra. Leí la dos. Sí, sí. Esa es la dos. Esa es la dos. Esa es la dos. No, acá también como característica claramente tiene que ver, por un lado esta restricción, ¿no? Que la enseñanza también, dentro de la restricción de que iban solamente los niños heridos, por el otro lado también, dentro de la restricción que eran las órdenes religiosas, las que se encargaban de impartir educación, aunque el cabildo va a comenzar, ¿no? Sobre todo por el tema de los jesuitas, ¿no? Como orden religiosa que va a tomar como demasiada independencia y después lo van a terminar rajando, ¿no? Los jesuitas acá. Profe, ¿a qué se refiere a cabildo? ¿Que es como una institución, como una presidencia, algo así? No, el cabildo, ¿qué era? El cabildo era la institución local, cuando digo local quiero decir de por virreinato, ¿sí? Explico. El territorio conquistado por los españoles territorialmente, la parte administrativa y territorial para poder controlarlo, se divide en virreinatos o capitanías generales. Los virreinatos son un poco más amplios y están gobernados por un virrein. Las capitanías generales son Capitanía General de Venezuela, Capitanía General de Cuba, Capitanía General de Chile, Capitanía General de Guatemala. O sea, cuatro capitanías generales, y la figura máxima no es un virrein, sino que es un militar que tiene el cargo de Capitán General. ¿Desde dónde gobiernan? Desde el cabildo. ¿Qué es el cabildo? Es una especie de casa rosada, pero con la diferencia de que acá en Argentina ahora la casa rosada es una sola. En cambio el cabildo lo tenía cada virreinato y en realidad después cada ciudad va a tener su cabildo. Porque, por ejemplo, acá va a estar el cabildo de Buenos Aires y va a estar el cabildo de Luján, por ejemplo. ¿Se entiende? Al mismo tiempo, el gobernador o el capitán general tienen otros políticos por debajo que son los gobernadores. Que son los llamados gobernadores. Es un poco un sistema que no es tan diferente al que tenemos ahora, que es una jerarquización de ellos. Buenísimo, ¿verdad? No, por favor. Bien por preguntar y cualquier cuestión pregunta. Otro de los puntos, bueno, también los restrictivos son los establecimientos que eran las iglesias, fundamentalmente, donde se impartía la enseñanza. Con respecto a la enseñanza como característica, está claro que se enseñaban los rudimentos de matemáticas, saber leer y escribir, y obviamente, como se pueden imaginar, la religión. Eso está más que claro. Y luego también la cuestión de subvenciones y disciplinas como característica. La subvención es decir, ¿de dónde salía la plata? Bueno, el camino comenzó a sustentar esas escuelas privadas. Sí, esas escuelas privadas comenzaron a sustentar. Pero también, gran parte del subsidio salía de la misma familia de él y que mandaban a sus hijos. Y que eran los que le ponían los puntos a los maestros. Los maestros sean religiosos o no. Sí, pero eran los que lograban tener ese tipo de control. Y bueno, la disciplina era realmente la disciplina en estos tiempos. No voy a hablar mucho de la disciplina porque el punto 3 habla del reglamento. Pero era una disciplina muy rígida. Era realmente muy, muy rígida este sistema. Bueno, vamos con el punto... Muchas gracias, Abril. Vamos con el punto 2. El punto 2... De nada, profe. Que tenía Marisol Ojeda y Ana Ponce. No, esta es muy breve. Esto es muy breve. Esto es el número 3. No, profe. La parte número 3. Ah, bueno. ¿Cómo es la 3? Ah, tiene razón. Jonathan Ari y Vanessa Acevedo. Sí. Tiene razón. Sí, profe. El punto 2 lo teníamos con Vanessa. Perfecto. Perfecto. Y, bueno, un poco esto, ¿no? Esto que aparenta acá. No sé si ustedes pudieron ver algo más. Si pudieron observar algo más. Pero se trata justamente... Lo que puse. Sí, sí. Igual es como usted dice, profe. Si nos vamos un poquito ya nos metemos en la consigna del otro. Claro. Es como que es todo muy explícito, muy explícito. Es cortito. Sí, es muy, muy, muy... Claro, está ahí. Está muy ahí. Es cierto eso, es verdad. ¿Querés leerlo? Vanessa, léelo, si querés. Sí. Sí, las primeras escuelas coloniales eran pocas y autorizadas y subvencionadas por el cabildo. Donde solo varones tenían acceso a la oportunidad de aprender y leer, escribir y a los rudimentos de la época de matemáticas. Y, bueno, luego el objetivo era educar a niños desde los 7 hasta los 11 años, más o menos que eran 4 años de educación, impartiendo disciplina, respeto al docente, prácticas parecidas a las de las instituciones militares, con la reproducción de la cultura y las prácticas existentes. Bien, Vanessa, ahí. Justamente, y más allá de que las respuestas son muy breves y que uno mete el pie al otro, un poco la idea de este ejercicio tiene que ver con esto, justamente. Porque lo que dijo bien, Vanessa está bien, pero fíjense que en realidad el objetivo, el objetivo, ¿sí? El objetivo principal que tenía el sistema educativo era la reproducción cultural y de orden. Está bien, se enseñaba lo que vos mencionaste, digo, pensando en un futuro trabajo integrador, donde aparezca algo así, uno capaz que desarrolle un montón, y en realidad ustedes me tienen que indicar, bueno, esto es el objetivo, ¿sí? Está bien lo que pusiste, Vanessa, sobre todo lo último, que está perfecto, ¿sí? Pero esto de poder identificar concretamente, este es el objetivo que tiene, el objetivo que tenía justamente el sistema educativo. Bueno, quedan 5 minutos, vamos a tener que volver a entrar en el mismo enlace para ver lo otro, pero tenemos tiempo para terminar con la parte del reglamento, ¿sí? Justo está Ana, puede ahí mencionar. No, iba a decir, también la reproducción de los valores, ¿no? Era muy importante en esa época. Sí, 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 la reproducción de los valores, y de esos valores, fundamentalmente, en dos sentidos, ¿no? La formación del ciudadano, el ciudadano súbdito, que obedece al soberano, al rey, eso, se forma el ciudadano, sí, no es lo mismo formar el ciudadano ahora que formar el ciudadano en esos tiempos, y por otro lado, los valores que bien mencionás vos, que están vinculados... Sí. Disculpe, a mí también me había tocado la dos, al igual que la compañera, y también mi respuesta fue bastante parecida, también había hecho mención acerca de la reproducción del orden existente y de la cultura, pero también había mencionado, digamos, que se entendía la escuela como un establecimiento, como un espacio social de férrea disciplina. Perfecto. Se quería impartir el respeto por la autoridad docente, el discurso docente era equiparable a los discursos militares, más o menos por esa línea fue también. Perfecto, perfecto. Igual ahí quizás se puede hasta inclusive vincular más con lo que es el reglamento, y esa forma de lo vinculado a esos castigos corporales, a esa férrea disciplina que se imponía, formando prácticamente una disciplina, diríamos, militar, de nenes, que arrancaban a los siete, y que ya para los diez, once años, ya era la educación que recibía. Estamos hablando de la gente de élite. Obviamente que la educación secundaria no existe en estos tiempos, esto está más que claro. También había escuelas para niñas, vuelvo a esto, también se habían creado escuelas para niñas, pero con otra intención, porque en realidad las escuelas para niñas que se crean, primero que no son pensando en las niñas de élite, sino que son pensando en las niñas huérfanas, y lo que se enseña a esas niñas tiene que ver fundamentalmente con los rudimentos, digamos, de tejido, de algún tipo de actividades y demás, pero se está pensando justamente en eso, que, bueno, Belgrano es uno, que después vamos a charlar un poquito de Manuel, justamente tenía esas funciones, ¿no? Bueno, bien, sobre el punto tres, bueno, hay toda una serie que lo tenía Marisol Ojeda y Ana, lo voy comentando hasta que nos dé el tiempo, y yo creo que igual nos va a alcanzar y después volvemos a ingresar por el mismo enlace, ¿sí? Bueno, está claro que sumo a lo que bien decía Jonathan, que decía Alan o Jonathan, no, Jonathan, Jonathan, justamente esa disciplina también se transformaba en un castigo corporal, donde acá no se imagina en cintazo, sino que inclusive hasta esa especie de látigo con puntas de metal y demás, que lastimaba, y fíjense en algo muy interesante que dice el texto, con respecto a esos castigos, es que esos castigos eran para los que no cumplían con sus obligaciones o no tenían una conducta apropiada, ¿sí? Es decir, una cosa es el que se castiga, digamos, porque, no sé, vamos a poner una idea en ese contexto. Insulta a la Virgen María, ¿sí? Por ejemplo, obviamente recibiría no sé cuánto azotazo, eso también, claro, pero también, de repente, no sé, a un niño o una niña que no se paraba firme cuando ingresaba el docente, ¿sí? Que no era apropiado, simplemente por no pararse firme o lo que fuese, también recibía ese tipo, ¿no?, de castigo. Esto se va a súper replantear a partir de la asamblea del año 13, ¿sí? En 1813 es la asamblea que crea la libertad, sanciona la libertad de vientre, es decir, que las mujeres esclavas embarazadas, ¿no?, sus hijos nacieron libres, es donde se crean los escudos patrio, la moneda de un peso, ahora que ya no la tenemos ni en cuenta, tiene justamente, esa moneda es la primera moneda nacional que se acuñó en 1813, por eso dice 1813, la moneda de un peso, está el escudo patrio y demás, ¿no? Pero estas ideas, se está por cortar, sí, volvemos a enganchar, pero estas ideas de que estos castigos no pueden seguir estando con estas ideas de libertad, ¿sí? No se puede formar hombres libres con los castigos, ¿bien? Entonces se empieza a cuestionar muchísimo esta forma justamente de castigo, ¿sí? Esta forma de castigo se empieza a cuestionar muchísimo, ¿bien? Bueno. Ahí está. Bien. Entonces estábamos aquí. Bueno, un poco un poco la idea del texto, no sé si alguien quiere preguntar o agregar algo, igualmente está el Classroom como también insumo, si quieren preguntar, ¿no? Bueno, vamos un poquito a... Hola, profe, yo quería agregar algo sobre lo que estaba diciendo en el video anterior, que aunque su práctica fue cuestionada, también el texto dice que no fue quitada totalmente. Claro, muy bien, muy bien, estás mencionando justamente de, si bien fueron cuestionados esos castigos, ¿no? Esos hábitos educativos, que consistían en castigos corporales, no fueron quitados, no, en lo absoluto, ¿no? De hecho, mi abuelo ni que hablar, pero mi papá también mencionaban a veces el castigo que no era con un látigo así, pero que te daban con la regla en los dedos seguro. Sí, como forma, ¿no? Cuando leía este texto, digamos, me hacía acordar a una película, Los Coristas, que supongo que la debe conocer, que no está contemplada en esa época, pero vio que también aparecen todas estas cuestiones. Sí, está buena, que si alguien no la vio, que la puede mirar, la viemos con la profe Karina Benítez en Problemáticas Socio-Institucionales, pero nada, me trajo a esa película, que ahí aparecen todos estos tipos de castigos, ¿no? Claro, claro, y bueno, una sociedad que se rige a partir de esos castigos, ¿no? Es decir, si bien está basado en lo que es la educación pública, porque ya existía para ese entonces lo que es la educación pública, laica y gratuita, pero era un internado, pero aparecían todas estas cuestiones, entonces me trae ese recuerdo. No, eso es una duda, de hecho, así como bien Daniela destacó todo el texto, de que, de que si bien se pone en cuestión, se tardó mucho para que, para que se saquen esas, esos castigos, y esos modos educativos, también inclusive, y esto lo vamos a ver más adelante, también la exisación de la educación, esto de que la escuela sea realmente laica, en Argentina estamos hablando, pero más allá de la ley Mi 420, fueron décadas y décadas y décadas, ¿sí? Bien, bueno, vamos a hablar de estas dos, de estas dos figuras, ¿sí? Marisol. Sí, es que, cuando estaba leyendo la respuesta 3, se me empezó a trabar, y no sé, o sea, yo hice la respuesta con mi compañera, y lo charlamos, y, nada, quería avisarle que sí hice la respuesta, pero bueno, justo se me trabó. No, igual, Marisol, escúchame, ni sabía que estaba, porque acá, acá no, no, veo muy poquito, ¿sí? Porque los profesores ya mandaron las correcciones, dijo el otro día, ¿no te explicaste? Sí, pero no me explicaste. No sé qué están hablando ahí, che, dejen de hablar ahí, pongan pausa, traen el micrófono, por favor. No, Marisol, no hay ningún problema, si vos querés, podés charlarlo, podés comentarlo, como quieras vos. No, igual, querés agregar algo, podés agregar algo, no hay ningún problema. No, la verdad que es bastante completo, porque todos también agregaron comentarios. Bien, igual, a ver, vuelvo a repetirlo, para todos, ¿sí? Con tranquilidad, esto no es una lección ni nada, pueden leer, si quieren tener la cámara apagada, justo en ese momento lo pueden hacer, tranqui, ¿sí? Para hacer también que usted, antes de cerrar el video anterior, ya mencionó casi todo lo que, pertenecía a nuestra respuesta también. Ah, sí, porque yo soy muy ansioso, así que lo voy a hacer leer, y al final voy a terminar hablando yo. Bueno, bueno, no, el tema es, a ver, que no se sientan, que no se sientan de que prendo acá, digo, bueno, a ver, Marisol Ojeda, dígame su respuesta, y no, no se trata de eso. Acá no, a ver, no estamos con secletos, lo que estamos haciendo es desmenuzar los textos, ¿se entiende? para llegar a la mejor manera, de mejor manera, para el trabajo integrador, ¿está? Esa es la propuesta, simplemente eso. ¿Bien? Por lo tanto, comentar, equivocarse está muy bien, pero sáquense en esa expresión. Bueno, vamos con, vamos con Don Manuel, ¿sí? Vamos con estas dos figuras, ¿no? Pero arrancamos con Manuel Belgrano. Bueno, les comento un poquitito también, pero voy a tratar de ser más breve que el colonial, porque si no después me voy, me voy demasiado. Uno de los primeros tanos, entre comillas, uno de los primeros italianos que llega acá al Río de la Plata, ¿sí? Es Domenico Belgrano Epiri, ¿sí? Que en realidad era de Ligure, se va por cuestión dedicada al comercio, se va a Cádiz, ahí su apellido se va a castellanizar, ¿sí? Va a pasar a llamarse Domingo Belgrano y Pérez, ¿sí? Y luego, digamos, comentamos de que Cádiz, ¿no? La ciudad española de Cádiz, una ciudad que tenía muchos lazos con la América española, muchísimos lazos, ¿no? Y esos lazos, ¿no? Esos lazos económicos, ¿no? Hace justamente de que para 1751, domingo, ¿sí? Venga para Buenos Aires para probar un poco de suerte. Ahora, cuando llega, él sale de esa alegre y próspera Cádiz, y llega a un Buenos Aires en 1751, que era un desastre, ¿no? Una ciudad de puertos sin puertos, porque en realidad, cuando llegaban las embarcaciones, tenían que parar mucho antes del puerto, porque justamente, ¿no? el trabajo de Madel y otros ingenieros, ¿no? Que trataron de ver el nivel del mar y demás para poder que los barcos lleguen hasta el puerto, pero hasta ese momento se tenían que bajar mucho antes, tenían que llegar con unos botes, ¿no? Y hasta incluso algunos llegaban con los botes y tenían que bajar con los zapatos en la mano, arremagarse los pantalones y caminar por el agua barrosa, frondosa, de la costa hasta el piscito. Esa es la imagen del Buenos Aires del papá de Belgrano, ¿no? Justamente el padre de Belgrano acá va a tener un éxito con la explotación de cuero, de tejido y de lana, ¿sí? Va a ser un comerciante muy importante que va a tener punto de contacto con el Alto Perú, con Chile, con Cádiz, pero incluso con un puerto muy resonante en Inglaterra, pero también en Brasil, ¿no? Mi amor, o sea, tipo le dije que sí al señor y me dijo, bueno, a las seis y pico lo tenés. Bueno, entonces, acá, digamos, el padre de Belgrano, como todo, siempre hay una hueja negra, dicen, en la familia, en este caso el padre de Belgrano es una hueja negra que trata con los negros porque estuvo en el trato de esclavos, ¿sí? En Brasil estuvo, fue uno de los que estuvo en el negocio esclavista, si bien él no tenía esclavos, pero sí se dedicaba al comercio esclavista y demás, ¿no? Y ya para sus 35 años se casan con una distinguida santiagueña, María Josefa González y Casero, una mujer de una familia importante de Santiago del Estero, una muchachita de 15 años, ¿no? El 35 era habitual, ¿no? Dentro de ese periodo era habitual, los matrimonios arreglados y habituales, que sobre todo la mujer se casase en una edad muy temprana, tienen 16 hijos, ¿no? De los cuales van a sobrevivir 12, realmente, las familias en esos tiempos soñían tener muchos hijos, ¿sí? Pero la verdad que la muerte infantil era muy elevada, generalmente, no sé, una familia que tenía seis hijos, terminaba llegando a la adultez dos o tres hijos, en este caso un porcentaje muy importante, y entre ellos, ¿no? Emanuel Belgrano o Emanuel José Joaquín del corazón del Jesús Belgrano, ¿sí? Mejor nos quedamos con Manuel Belgrano, que nace el 3 de junio de 1770, ¿no? Bueno, Belgrano se forma primero en el recibir una educación importante, ¿no? Está dentro de ese grupo que se va a poder formar, en el colegio, en un colegio ya casi especial secundario, porque era cuando, no era secundario, pero donde podías seguir estudiando para hacer carrera política, que era el Real Colegio de San Carlos, que va a ser el antecedente, lo que es el Colegio Nacional de Buenos Aires ahora, ¿no? Y Belgrano entra a los 14 años allí, y luego, bueno, se va a la Universidad de Salamanca, donde se termina, en España, ¿no? Donde se termina de recibir de abogado, y tiene una influencia de las ideas iluministas muy importante, esto va a ser elemental, ¿no? Cuando vuelve a Buenos Aires se encuentra con su primo, ¿no? Juan José Castelli, ambos, ¿no? Tanto Belgrano como Castelli, miembro de lo que va a ser después la primera junta de dicierno, ¿no? Y en el subsiguiente, digamos, Belgrano será funcionario de la Colón Española. No sé si pueden apagar los micrófonos, hay un micrófono y no sé de quién es porque nos llegó a ver, gracias. Será funcionario de la Colón Española, va a ser cónsul, sí, va a ser secretario, por 15 años, y eso le va a permitir ocupar ese lugar político, le va a permitir un perfil estadístico y económico del virreinato muy importante, ¿no? Belgrano es profundamente católico, esto ya lo sabemos, ¿no? Participó en el movimiento de mayo, pero es profundamente católico, fue un improvisado general, en realidad no es militar, pero bueno, se tuvo que hacer cargo, lo metieron ahí, y con dos victorias, dos batallas muy importantes, que es la de Salta y la de Tucumán, que después va a ser reemplazado por San Martín, ¿no? Pero bueno, es el que va, aparentemente, sin la aprobación de la Primera Junta, ya ahí no estaba la Primera Junta, ahí ya estaba el primer trumbirato, en 1812, sin la aprobación del trumbirato, va a enarbolar la primera bandera patria, ¿no? Que aparentemente esa primera bandera patria, es esta que está acá, ¿sí? Esta que está acá, que es, obviamente que el sol no va a estar, eso está más que claro, ¿no? Pero que es inverso, ¿no? Los colores, que esto está en el Museo de Sucre, convengamos de que todo esto pertenecía al Virreinato Río de la Plata, ¿no? El Sucre, en Bolivia, ¿no? Esta bandera, aparentemente, fue, bueno, la batalla, en la batalla donde, donde, en Bicapuyo, y en Ayoguma, en la batalla donde termina, perdiendo Belgrano, que ahí lo reemplaza San Martín, parece de que él, junto con su ejército, en el retroceso, están en, en Macha, en Bolivia, ¿no? y en una localidad de Macha que se llama Itirí, y ahí, en esta pequeña, pequeña capilla, muy humilde de barro, ahí parece que el obispo de acá lo estaba ayudando, ¿sí? Y ahí parece de que esta bandera la terminan metiendo detrás de un, de un cuadro gigante, no me acuerdo de qué virgen, pero de un cuadro gigante de una virgen, ¿no? Y cuando mucho tiempo después, 60, 70 años después, cuando estaban limpiando toda esa iglesia, toda la capilla, parece que limpiaron el cuadro y detrás del cuadro encontraron un trapo que estaba manchado en realidad con sangre, esto blanco era como medio colorado, y bueno, y da cuenta de que sería Belgrano y quedó para, para el lado de Bolivia, ¿no? Eso quedó para, para el lado de Bolivia, ¿no? Pero bueno, está claro también de que él, esto es muy, muy recordado, ¿no? Él muere completamente la mayor pobreza, ¿no? Muere la mayor pobreza el 20 de junio, ¿no? de 1820, 1820 que es un año anárquico, porque por ejemplo en Buenos Aires es el día de los tres gobernadores, es decir, hay una guerra civil donde hay tres personas que dicen que son los gobernadores de Buenos Aires, sabemos que acá no está en cargo del presidente, ¿no? Sino que son provincias unidas del río de la Plata y los gobernadores son las figuras políticas más importantes, ¿no? Entonces, bueno, muere en una completa soledad, ¿no? Con un, aparentemente un combo de enfermedades muy importante, en la pobreza le terminan dando un reloj de oro, ¿no? a su amigo que en realidad el amigo médico inglés, ¿no? Jobser Reader en realidad no se lo acepta pero se termina aceptando porque, bueno, lo hiciste en el grano, ¿no? Ya en la hora de su muerte un reloj que se lo habían afanado, no me acuerdo en qué museo estaba, me acuerdo hace varios años atrás se lo habían robado, no recuerdo si lo recuperaron o no, ¿sí? pero, pero bueno, este, nada, un tipo que cuando muere no tuvo ningún tipo de funeral ni nada y fíjese como es una vuelta al destino porque cuando se cumple el bicentenario de la muerte de Belgrano estábamos en pandemia así que, ¿no? que fue el año pasado y lo mismo, ¿no? se murió Belgrano y simplemente eso, ¿no? y él es muy, muy reconocido por sus escritos sobre economía, sobre política y demás, pero también ha hecho un gran trabajo sobre educación y de hecho él termina donando cuando él se retira al ejército y se le da la paga, él termina donando que en realidad no le dan la guita así, ¿no? el Estado te debe plata, cuando termine toda la guerra te pagamos, una cosa así, él termina donando 40.000 pesos duros, ¿sí? fuertes, que lo dona con la intención de fundar cuatro escuelas, ¿sí? bueno, la guita pasó de Estado a Estado y jamás nada, luego las escuelas se fueron fundando se fueron fundando muy de a poco, la dicotomía y las características de Argentina, ¿no? esta es la primera escuela que se funda con el dinero de él que está en Tarija Tarija es en Bolivia, ¿sí? Tarija es una localidad que estuvo muy en disputa, ¿sí? bien, no en guerra, ¿eh? en discusiones si quedaba para Argentina o si quedaba para Bolivia, esto lo hace Perón antes de que muera su tercera presidencia en 1974 para el año en la década del 90 creo que fue en el 97 si no me equivoco se fundan dos de esas escuelas más ya la segunda y la tercera en Santiago del Estero y en Tucumán, ¿sí? en Tucumán y en Santiago del Estero y la última en el 2004 pero ya con guita que puso el gobierno de Jujuy se termina fundando esta escuela, ¿no? pero sería con ese dinero, bueno, ahí está un poco la intención digamos de Belgrano de, bueno, de esta idea de que la educación aparecía como muy muy importante, ¿no? si se quiere. Bien, dicho esto, dicho esto, vamos un poco al texto, ¿no? como para tratar. Bueno, acá ustedes tenían, a ver si los tengo aquí, aquí están. Bueno, aquí hay una primera pregunta que dice ¿qué consideraciones y qué preocupaciones tenía Belgrano respecto a la educación? ¿sí? Brisa, que creo que la vi por allí, estaba Brisa y Florencia también, ¿puede ser? No sé si están las dos. Perdón, perdón, Brisa y Cristina. Cristina. Cristina Oswald. ¿Puede ser? Sí, profe. Muy bien. Bueno, ¿quieren comentar algo? ¿Qué consideraciones y qué preocupaciones tenía Belgrano con respecto a la educación? En mi caso, cosas que me llamaron mucho la atención de este texto fueron dos puntuales. Una fue que Belgrano propuso que los niños aprendieran la primaria obligatoria y con ella llevaban las primeras letras, conocimientos matemáticos y junto al catolicismo, como bien menciona usted, que él era muy creyente. Claro. Y después, otra cosa que me llamó la atención y ahí venía mi pregunta hacia usted, es ¿por qué en el texto se menciona que, no sé si es anecdótico o si es por ahí de una forma más amena que lo menciona ahí, pero ¿por qué menciona que los jueces o los hijos de los jueces tenían que ir a las escuelas? Ah, bueno, eso es, claro, eso es muy interesante lo que plantea Manuel Belgrano, es muy interesante y ahora lo vamos a tratar. Igual, a ver, déjame ver, claro, eso estaría dentro de las preocupaciones, a mí me parece. No, eso estaría, esto de los jueces estaría más cómo se impulsaría el sistema educativo según Belgrano, ¿no? que es la otra pregunta que es la pregunta del texto Belgrano, y ahora la vamos a contestar eso, pero está muy bien lo que señalaste. Y ahora vamos a ir sobre ese punto que me parece muy interesante. Bueno, no sé si está Cristina, si no sé si está Cristina, bueno, primero, le quiero agregar Sí, profe. Cristina, ¿querés comentar algo sobre ese punto, leer o comentar algo? Sí, yo en las preocupaciones puse que, bueno, una de las principales preocupaciones para mí de Belgrano es que a pesar de en ese momento la educación ser tan importante, se encontraba como dejada a su suerte. Él veía que había instituciones que había como escuelas de primeras letras, pero que el gobierno como que no se no se interesaba por ellas, como que no había una institución formal ni una inspección del gobierno sobre esas escuelas. Y otra también preocupación del gobierno es que sin la educación no, las personas vivían como dice en un párrafo dice él sin ley, sin ley y sin religión, o sea que vivían sin normas. Perfecto, perfecto, muy bien. Entonces, tomando los que dijeron ambas, tanto Brisa como Cristina, bueno, está claro la influencia del iluminismo que ahora vamos a comentar algo, ¿no? Belgrano es el primer estadista educador, eso es importante, ¿sí? Es el primer estadista educador de este tipo, cuestión que muchas veces no se destaca, ¿no? Es en realidad de que para él o cómo considera la educación como la base de la felicidad, ¿sí? En un amplio sentido, ¿no? De progreso y demás. Y su preocupación tiene que ver mucho con lo que dijo Cristina recién, ¿no? Justamente en el estado en que se encontraba ese sistema, la falta de inspección y de apoyo al gobierno que de hecho él nombra, catalogaba de ignorante, ignorante no le dice, ignorante a quienes estaban al frente de la educación, ¿no? Pero ignorante no a los maestros o a los religiosos que impartían la enseñanza, sino que a las autoridades, ¿no? Las carencias de establecimientos alentaban sobre la falta de escuelas en zonas rurales, ¿no? Fundamentalmente. Acá un poco lo que señalaba Cristina también, ¿no? Ojo que el artículo que él escribe es antes de la revolución, eso también es importante, es antes de la revolución de mayo, por eso él está muy apegado a esta idea que decía, ¿no? Del rey y demás, ¿no? El objetivo para Belgrano, siguiendo lo que dijo lo que dijo Cristina, ¿sí? Sería que sacate la ley, ¿sí? Es decir, la formación del súbdito ciudadano por un lado y de la religión, ¿no? La enseñanza católica por el otro, ¿no? Eso está más que claro. Ahora, fíjense, por ejemplo, bueno, se los leo porque seguramente lo tienen en el dispositivo que tienen ustedes es el material, pero en la página 77, que es la primera hojita, ¿no? En el séptimo párrafo, ¿sí? Dice lo siguiente, se pregunta, ¿cómo? ¿Cómo se quiere que los hombres tengan amor al trabajo? Que las costumbres sean arregladas, que haya copias de ciudadanos honorables, que la virtud es ahuyente de los vicios y que el gobierno reciba el fruto de sus cuidados y no y no hay una enseñanza y si la ignorancia va pasando de generación en generación con mayores y más grandes aumentos, ¿sí? Acá este párrafo que es toda una pregunta, es maravilloso porque ahí ya Belgrano también plantea la educación como algo que se plantea hasta la actualidad, la educación como la cura para todos los males, ¿sí? Educar para el trabajo, la formación del ciudadano honrado, ¿sí? La formación del ciudadano que, a ver, una persona sale, mati, roba y qué sé yo, no le falta educación, ¿no? Esta idea, esta idea que con la educación solucionamos completamente todo y ya está, ¿sí? La educación como instrumento para alejar a las personas de la mala vida, ¿sí? Y estas ideas están tomadas del iluminismo, ¿no? De Conderset, por ejemplo, un iluminista que él estudió cuando se fue a la Universidad de Salamanca toma la idea de buscar la igualdad dentro del pueblo de cada nación o de Genovesi, por ejemplo, ¿no? Que mencionaba la influencia que tenía en la educación sobre los trabajadores y ni que hablar de Jovellanos, ¿no? Jovellanos, perdón, que es uno de los más inspiradores iluministas que va a tener Belgrano y eso se va a ver mucho en el punto número dos. El punto dos, o la pregunta dos, hablaba, ¿qué pasó? Esperen que me saltó esto aquí, esperen que dejo de compartir pantalla porque si no, me saltó que se terminó de grabar, vuelvo a compartir pantalla. El punto dos de Belgrano, digo, preguntaba ¿cómo se impulsaría el sistema, perdón, ¿cómo se impulsaría el sistema educativo según Belgrano? ¿no? De acá, Romina Benítez y Florencia, no sé si están y quieren comentar algo, pero acá se va a retomar lo que dijo Brisa al tema de los jueces de paz, ¿sí? No sé si están las chicas y quieren comentar algo de cómo piensa que se puede impulsar según Belgrano este sistema educativo, ¿pudieron? ¿o cualquiera quiere comentar algo? Sí. Bueno, Arrasco, ¿le parece bien Benítez Romina? Sí. Solo que más o menos el apartado que leí, que me llamó la atención desde esta pregunta es ¿cómo tenía Belgrano para impulsar todo lo que es la educación? Y él decía que para atender esta necesidad urgente de enseñanza era necesario que los cabildos, los jueces comisionados y los juras de las iglesias tengan esta tomen con empeño lo que sería o se lo tomen como una de sus primeras obligaciones. También Belgrano lo que hace como subunistancia es proponer a los jueces y a los padres que obliguen a los hijos a mandarlos a las escuelas y si hubiere alguien que no cumpliera con esta obligación tomar a esos niños y ponerlos en manos como hijos de la patria dice él como hijos de la patria que son tomar a esos niños y ponerlos en manos de personas capaces a atender esta cuestión. También propone impulsar que prediquen sobre lo importante de la enseñanza educativa sobre todo que se lo pide a la iglesia le pide que a los páramos que prediquen también piden él dice franquear las inglesias para que tengan los exámenes públicos siempre orientado todo al campo de la religión de la educación ¿no? Sin ninguna duda distinguir en público a los distinguir en público a los niños que sobresalgan a los sobresalientes por así decirlo también bueno él en cuanto a los costos porque él dice esto es muy fácil y de bajo costo y en cuanto a los costos él dice que con 200 pesos en ese momento se podría se podría que con 200 pesos que señalen a cada maestro también se tendrían hasta algunos eclesiásticos para que diga vamos a tomar tan digno tan digno tan digno ocupación creo que claro la dignidad de los entes y a los padres pudientes también proponía que pudieran destinar él decía destinar como una especie de no me acuerdo si no era bono sino como una tampoco era donativo a ver si lo anoté por acá como una especie de de claro claro bueno también cita un ejemplo bueno cuenta un poco lo que pasó en Córdoba no quiero hablar mucho no está muy bien está muy bien primero y principal con respecto a cómo está muy bien lo que lo que pusiste primero y principal con respecto a cómo se impulsaría cómo se llevaría adelante lo dijiste muy bien acá viene el tema de que bueno primero acá hay un concepto está la idea de la obligatoriedad de la educación educación obligatoria sin más ya que no está la ley todavía de una educación obligatoria está esa idea entonces él dice bueno hay que obligar a los chicos que vayan a la escuela y la responsabilidad donde caen caen los padres y el padre que no cumple ¿qué pasa? el juez de paz el juez de paz es la figura política después del del gobernador ¿sí? es la figura política y del virrey arriba ¿no? es la figura política más importante localmente entonces ese juez de paz era el que tenía que ir y directamente a sus hijos sacárselo a sus padres ¿sí? porque no cumplían esa función y dárselo a familias ¿sí? que tenían hijos también y que cumplían con esa obligatoriedad de la enseñanza algo completamente descabellado hoy en día hoy en día algo imposible de pensarse ¿sí? también me pareció muy importante esta idea de la obligatoriedad es sacado de Covellano ¿sí? él es el que plantea justamente eso también es importante los factores económicos que mencionaste por un lado él plantea ¿no? que se puede costear que las mismas ciudades o villas si parte de ciudad y campo pueden costear ¿sí? y los padres ¿no? a cauderados que también pueden permitir esos ingresos para los docentes que también los docentes tienen que como un poco bajar la guardia porque dice bueno ché están cumpliendo una función patriótica bajá un poco ché te pagan un poco pero bueno ¿sí? un poco sentíte orgulloso de lo que estás haciendo ¿sí? un poco un poco esa idea finalmente también me parece interesante para agregar y para ya dejar que Belgrano descanse en paz hay un problema con la escasez de maestro y él lo que propone sí nombrarlo porque no lo nombra pero lo que él propone tiene que ver con esto él está proponiendo un método que es el método de Lancaster él no dice propongo que haya un método de Lancaster ¿qué es el método de Lancaster? es que yo tengo poco maestro bueno los alumnos más avanzados enseñan ese es el método de Lancaster cuando hay un problema de que no cuento con maestros se hace eso ¿sí? esto lo va a hacer por ejemplo lo vamos a ver la próxima vez que nos encontremos con Rivadavia Rivadavia sí lo va a proponer y lo va a llevar adelante el gobierno de Rivadavia Rivadavia como presidente ¿no? el método estelán castesiano ¿no? bien vamos con Mariano Moreno como para un día siete minutos muy breve así terminamos terminamos por hoy y bueno Moreno también ¿no? una persona súper reconocida un tipo múltiple de desempeño y le dice bueno che esto ¿cómo hacían? la verdad que hacían hoy hago dos cosas nada más y estos tipos hacían 500.000 cosas abogados políticos periodistas es el que crea el primer diario de Buenos Aires que es la Gaceta Revolucionaria que justamente se crea en el marco de la Gaceta de Buenos Aires también él es el que crea la biblioteca hoy Biblioteca Nacional Mariano Moreno que lo crea en septiembre es decir esta biblioteca que es de acá no sé si la conoce que es bellísima ¿sí? por fuera no es tan bella pero dentro es bellísima que justamente bueno acá viene también esto él crea una biblioteca nacional el 13 de septiembre de 1810 ¿sí? porque tiene esta idea de la educación pero la idea de la educación de Moreno me parece que va a ser mucho más amplia que la de Belgrano ¿no? y esta es la etapa del contrato social texto de Rousseau texto cabecera de la revolución francesa y demás que va a traducir al castellano Mariano Moreno para que se divulgue aquí ¿no? bueno el tipo sabemos de que muere ¿no? en ese él estaba todo mal con Moreno porque Moreno era muy radical muy de los cambios no era unión cívica radical y menos en estos tiempos sino que muy radical en el sentido de cortar con la metrópoli cuando acá se había firmado que gobernamos en nombre de Fernando VII y qué sé yo lo mandan como diplomático lo mandan a Londres y el tipo muere en Altamá algunos dicen no los ingleses porque fue con una frota inglesa no los ingleses el odio de los ingleses ¿no? no seguro que nos mataron también a Moreno qué sé yo bueno no se sabe el tipo murió y lo tiraron ahí chau como hacían con cualquier persona lo tiraron ahí y listo ¿no? a otra cosa alimento para los peces y ya está ¿no? a 32 años tenía cuando cuando sucede esto y bueno un poco él también tuvo este tuvo digamos preocupaciones por la educación ustedes tenían acá dos preguntas que hagamos rapidito porque quedan cinco minutos bueno lo mismo ¿no? ¿qué consideraba qué consideraciones y qué preocupaciones tenía Moreno con la educación? Daniela Medina y Melisa Acerna brevemente ¿qué pudieron ver? hola profe ¿me escuchan? hola Daniela te escucho ¿cómo estás? te escucho y te veo bien ¿y usted? todo bien sí bueno con respecto a Moreno para mí algunas de las preocupaciones que él tenía es la formación del ciudadano muy bien porque menciona mucho el tema de los derechos que los tienen que conocer para que no sea un pueblo ignorante también habla de Rousseau del contrato oficial y también estaba muy influenciado por el movimiento de la ilustración o el ciclo de las dulces perfecto y ahí hay algo ¿no? hay una concepción de la educación en Moreno que excede por completo el ámbito escolar vos bien lo dijiste ¿no? el tema fundamentalmente de la lectura Moreno está hablando de educación pero no habla de escuela pero está hablando de educación esto también es importante que se entienda en la materia que nosotros es historia y política la educación argentina pero no por eso tenemos que encerrarnos en la escuela ojo que educar es mucho más amplio hay gobiernos que han utilizado no solamente la escuela para educar y esto sigue hasta el día de hoy hay una parte que menciona que había algunos libros que estaban censurados y él los empieza a reescribir si esta idea que vos bien mencionaste la gaceta y eso además corre por ahí su interés claro la formación del ciudadano del ciudadano que termine digamos el ciudadano que deje de ser ignorante en el sentido de que sea alfabetizado sepa leer y escribir sobre todo leer ¿por qué? porque la lectura para Moreno es una de las cuestiones educativas fundamentales porque termina siendo un arma indispensable para salir de la ignorancia que el colonialismo ha condenado al pueblo dicen esto de que bueno este sistema colonial impone justamente que casi nadie pueda aprender ni siquiera las primeras letras saber leer y escribir y demás y esto es fundamental y es lo que propone más allá de la escuela esta idea de difusión de escrito de lectura y demás muy bien y ahí hay otra cosa vinculado porque nosotros decíamos bueno acá Belgrano plantea la obligatoriedad acá plantea la gratitud acá bueno acá me parece que Moreno con esto que estaba mencionando muy bien Daniela plantea la cuestión de la universalidad de la educación acá no hace distinción de nada acá está planteando esta idea de que bueno todos y cuando decimos todos no solamente niños todos tienen que aprender a leer para poder educarse y dejar de ser ignorante y dejar de ser gobernado por estas imposiciones de la colonia entonces el papel de la educación acá viene es fundamental para Moreno sobre todo para dejar de ser independiente muy bien cortamos ahí perdón Daniela porque quedan dos minutitos ¿cuál sería el elemento fundamental para que una persona se eduque según Moreno y aquí estaba Sandra Padilla y yo tengo Laila Yamila que supongo que son dos nombres pero no lo sé yo Yamila Lara ah Lara perdón yo no te mal sí ¿querés comentar brevemente? sí sobre lo que sería fundamental por lo que entendiera el texto es que se necesita que los que los que van a estudiar no quieran necesitan saber el conocimiento que pueden tener necesitan saber sus derechos lo que merecen lo que valen creo que una parte decía eso y me basé en eso mayormente está muy bien sí 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 esta idea yo creo que hay una doble preocupación ahí ¿no? por un lado y esto está relacionado con lo que dijiste hoy con lo que dijo Daniela ¿no? la preocupación de un pueblo que deje de ser ignorante eso por un lado pero también enfatiza y esta es otra preocupación que tiene Moreno enfatiza en esos ciudadanos ilustrados esos ciudadanos que saben leer y escribir pero que no difunden las ideas ¿no? y esto retomando un poquito lo que dijo Daniela esto de todos estos textos que estaban censurados y que yo bueno che nosotros que sabemos leer y escribir y demás difundamos esto ¿sí? vamos a traducir esto o vamos a difundir esto ¿no? esa es un poco la preocupación ¿no? transmitir digamos al pueblo estas ideas fundadas en el derecho ¿no? en el derecho justamente bueno gente prometo que el próximo martes va a ser más tranquilo no vamos a andar tanto en la corrida yo lo que voy a hacer es subir un texto el martes que viene tenemos el otro martes feriado y después tenemos cada 15 días ¿sí? así no nos agobiamos tanto con la materia si les parece desde ya le agradezco muchísimo el esfuerzo de poder conectarse y cualquier preguntita por Classroom escriben ¿sí? y se contesta por ahí ¿sí? Profe una pregunta sí pero se está por cortar ¿volvemos a ingresar? el martes que viene tenemos de vuelta a reunión y sería un poco la idea ¿a ustedes qué les parece? porque después feriados le digo que no